Queremos. Así que, cuénteme, ¿estamos listos o no? Cada vez veo menos gente. ¿Por qué será? Vamos a ver. También para hacer mención que espero, espero gratamente que en esta oportunidad no tengamos problemas con el internet, ¿no? Ahora sí, he previsto algunos detalles y entonces empezamos. ¿Estamos listos, jóvenes? ¿Qué dicen? ¿Estamos listos o no? Perfecto. Ángeli, Ángeli, muy bien, gracias por tus manitos. Bien, ahora sí, entonces, voy a proyectar. Permítame, por favor. ¿Me cuentan? Ahí se va viendo, ¿verdad? ¿Se ve ahí? Gemma, perfecto. Muy bien. Sí, correcto. Entonces, vamos a empezar. El día de hoy vamos a ver el tema básicamente de administración. Bueno, estamos dentro del curso de administración de logística y control de inventarios. El día de hoy básicamente vamos a ver lo que es gestión de inventarios y el impacto en las decisiones de compra. ¿Qué tiene que ver inventarios con decisiones de compra? ¿Existe exactamente un inventario que te diga qué decisiones poder tomar? ¿De qué te sirve un inventario básicamente en el mundo de los negocios para que tú puedas tomar decisiones en el momento? ¿En un momento álgido, en un momento tranquilo, en un momento de calma, en un momento de conflicto social? ¿Sirve realmente un inventario o no? Para ello, vamos a empezar hablando un poquito de lo que tiene que ver estos pequeños detalles, ¿no? Bueno, ya saben que soy el profesor, el magíster que en Verona, y en ese sentido, el día de hoy empezamos hablando de lo siguiente. Creo que a nivel de formación siempre nos han hablado del orden, del orden, desde niños, ¿no? A ver, tienes que ordenar esto, ordena tu cama, no recoge los platos que te toca lavar, ¿no? Ordena la mesa, ordena tus juguetes, y una serie de cosas que a lo largo, más que enseñarnos el porqué, simplemente nos han enseñado a crear un hábito. Pero no sé si muchos de nosotros sabemos para qué sirve el ordenar. Alguien me puede decir qué sabe o qué siente exactamente cuando ordena. Por favor, me gustaría que me pueda comentar. ¿Quién se quiere ganar unos puntos? Dora. Hola, Dora, qué gusto. ¿Qué dices? Activa tu audio. A ver, me gustaría escucharte. ¿Quién se anima? ¿Qué siente o qué piensa de la palabra ordenar, del hábito que nos han inculcado desde pequeños? ¿Qué dicen ustedes? ¿Alguien le gustaría participar para un punto, eh? Miren que ya vienen ya los premios. A ver, eh, perfecto. A ver. Sí, adelante, lo escucho. ¿Qué tal, Magister? Buenas tardes. En realidad, lo que me voy a ordenar define para mí una mejor manera de poder ubicar mis fotos. En el caso, en el caso del ejemplo, si voy a ordenar mi cuarto, pues ya sé con mayor facilidad dónde van a estar mis zapatos, dónde van a estar las zapatillas, dónde voy a ubicar la ropa sucia, cositas así. Entonces, ordenar para mí es tener una mayor, una mejor forma de ubicar las cosas. Y tomándola del lado empresarial, pues de los productos, en este caso tengo mi negocio, pues mis productos, ¿no? Clasificarlos, en este caso por tamaño o por categoría. En el caso mío tengo un pequeño emprendimiento, que es en el rubro perretero y otras cositas, ¿no? Entonces ya sé dónde están, el tema de que son productos eléctricos, productos de PVC, todo lo que son estos materiales de construcción y cositas así, ¿no? Entonces, ordenar es eso específicamente, tener una visión más clara de dónde está cuál producto. Interesante, muy interesante, Karin. Primero que todo, déjame por favor felicitarte por el emprendimiento y por el concepto claro que tienes. O sea, tú has madurado la idea básicamente, o sea, ya no tienes un concepto formativo donde se te ha inculcado que tienes que ordenar para que se vea bien la casa. Karin, tienes que ordenar, peinarte, limpiarte, ponerte ropa limpia por una acción solamente de verte bien o de poder verte bien ante las personas. Sino que básicamente Karin nos comenta que va mucho más allá, al nivel empresarial del emprendimiento que Karin tiene. Ella dice, me ayudo a ubicar los productos, me ayuda con facilidad poder ubicarlos. Y eso dice mucho. Fíjate algo interesante que pasa acá. ¿Qué nos sucederá? Apuesto que, por no decir todos, la mayoría hemos, en algún momento hemos hecho alguna mudanza de nuestras habitaciones, como estudiantes, en nuestras casas, cuando nos hemos casado. ¿Y qué pasa en esa acción? Yo quiero que un poquito recordemos un poco. Te das cuenta que estás alistando tus cosas, buscas las cajas, empiezas a ordenar, pero no metes todo en una sola caja. Lo que uno hace es ir clasificándolos, ¿no? Ir buscando que asociar los productos que son similares. Por ejemplo, colonias con colonias, cremas con cremas, ropa con ropa. Si es la ropa del hijo, en un espacio especial para él. Si es ropa de la esposa, para la ropa de la esposa. Más aún, las señoritas, los zapatos en un súper cajón grandote, ¿no? Porque nos ganan allí, ¿no? Más que los varones. En cuanto a los varones, su ropa. Pero, ¿qué pasa cuando estamos haciendo eso? ¡Oh, sorpresa! Nos encontramos que, con algo que hace mucho tiempo no encontrábamos. ¡Ay, mira, David, mira lo que me acabo de encontrar! La correa que tanto buscaba, mira, ¿dónde ha estado? Detrás del ropero. Mira, la cuchara del bebé, ¿dónde estaba? Detrás del andamio, del repostero. Y así sucesivamente. Entonces, muchas veces la mudanza, aparte de ser una actividad engorrosa, básicamente es un conjunto de acciones que nos permite básicamente clasificar. Clasificar, pero muchas veces nos permite encontrar. Lo mismo sucede con la gestión de inventarios, amigos, porque básicamente es una operación en el cual se adhiere muy significativamente a la cadena de abastecimiento. Esto que nos dice, básicamente, que se compone uno de los aspectos logísticos más complejos en cualquier sector. ¿Y por qué complejo? Porque realmente son pocas las personas, son pocas las personas que les gusta poder hacer inventario. A ver, chicos, vamos a hacer inventario esta semana. ¿Quién se queda? Uy, no, que en la madrugada va a ser, ¿no? Sí, en la madrugada. Uy, no, estoy cansado, tengo reunión, tengo una serie de cosas, no voy a poder. Te vamos a pagar más. Ah, bueno, ahí sí. Entonces, fíjate, fíjate que a muy pocas personas les gusta ser parte del proceso de inventarios. Pero ¿por qué? Básicamente porque tiene muchos detalles, tiene muchas características, entre ellos mover mercadería, ensuciarnos, el polvo, contar, recontar, y eso pasa muchas de las veces. No todas las personas están preparadas para hacerlo. Entonces, tengamos en cuenta eso, que necesitamos de personal idóneo para poder llevar esto a cabo, ¿no? Entonces, ¿qué básicamente determina esto? Las inversiones destinadas a los inventarios, en el cual son enormes, y el control del capital relacionado a las materias primas, los inventarios en proceso y básicamente los productos finales. ¿Qué significa esto básicamente? Que lo que se busca, perdón, pensé que estaba con la diapositiva, lo que se busca básicamente es poder tener una provisión de los materiales que se tiene como escenario principal, facilitar la continuidad del proceso productivo. Vamos a ver esto. ¿Cuál es el objetivo básicamente? La continuidad del proceso. En la primera sesión que tuvimos, yo hablaba de cuál es el objetivo máximo de la cadena, de la cadena de suministros, o también llamados SAPOLCHEY. ¿Cuál era este objetivo primordial? Era que la operación debía continuar, las actividades deben continuar. Fíjate ahora, entonces, la definición de inventario básicamente tiende a poder analizar las cantidades de aprovisionamiento, o sea, que ingresan a nuestra empresa, que ingresan a nuestra organización. Poder facilitar básicamente el proceso productivo para que finalmente sea trasladado, sea entregado, sea vendido. Y esto, ¿qué va a generar? Básicamente una satisfacción de los clientes. Por ende, ¿cuál es el objetivo del inventario? Para nosotros, tiene que ser básicamente, muy aparte del ordenamiento, tiene como objetivo tomar decisiones. ¿Qué tipo de decisiones? Ya lo vamos a ver más adelante, pero fíjate. Es importante hacer mención acá que aspectos como la racionalización, aspectos como el proceso administrativo, es muy importante conocerlo. Es inaudito marcharnos a hacer un inventario sin saber el por qué se da un inventario. Entonces, en ese sentido, quisiera que ustedes puedan darse cuenta que los inventarios básicamente vienen a ser termómetros, vienen a ser reguladores, reguladores o también llamado amortiguadores, que te permiten conocer el ritmo tanto de salidas como de entradas de existencias, mercaderías, materiales, lo que ustedes quieran. ¿Qué quiere decir? Básicamente, como tu compañera Katy decía, ¿no? Decía, sí, básicamente el proceso de ordenamiento me permite saber qué tengo, pero también qué cosa no tiene. Entonces, es un regulador porque yo sé qué voy a tener, pero de lo que también me va a ayudar a darme cuenta qué cosa es lo que tengo exactamente, el número, la cantidad. A partir de ello, me va a permitir tomar decisión para qué? Para tomar la, perdón, me va a permitir tomar decisión para efectuar actividades, en este caso de compra. Que recuerdas, es parte también de la cadena de suministros o también Zapolchere. ¿Está bien? Entonces, hasta allí, ¿cómo vamos? ¿Alguien se acordará, por favor, de la semana pasada, de la primera sesión que tuvimos, que hablamos del proceso administrativo? ¿Alguien se acuerda o no se acuerda? ¿Se acordarán o no se acordarán? Vamos a ver. ¿Qué dice Karen? ¿Se anima o no se anima? Magister, lo que pasa es que yo no pude ingresar a las clases anteriores, recién esta es mi primera clase. Ya, no te preocupes, pero igual eres bienvenida. Y acá vamos a aprender. Alguien, Dora, la veo ahí a Dora. Dora, recuerdo que sí estuvo en la primera clase. ¿Cuál será el proceso administrativo? Y ahí está en la diapositiva, fíjate. ¿Qué dicen? ¿Alguien de la primera sesión está por allí? Muy bien, a ver. Yo no he estado en la primera sesión, pero he estado verificando el video, es decir, la clase anteriores, y según lo que verifico, efectivamente, pues la administración es un conjunto de procesos, ¿no? Y cada proceso tiene una serie de actividades, ¿no? Eso es lo que he rescatado de lo que es la administración, ¿no? Muy bien. Fíjate, fíjate, mi apreciada Carmen, tienes mucha razón, es el conjunto de procesos. Y si tendríamos que simplificar este proceso, hablaríamos del famoso DIPLAÓRDICO, acuérdate. ¿Y por qué DIPLAÓRDICO? Planificar, planear y organizar, ¿no? Correcto. Exacto. Pero, claro, pero recuerda, eso es el PLAÓRDICO, planificar, organizar, dirigir y controlar. Sin embargo, el DIP que se antepone viene a ser el diagnóstico que es importante. Y fíjate lo que dice esta diapositiva. Tú ves acá que básicamente es el DIPLAÓRDICO. DIPLAÓRDICO. Por ahí se me ha ido la DIP. Ya te diste cuenta. Claro que sí. Quería ver a ver si te diste cuenta. Sin embargo, tenemos que conocer cuando hablamos básicamente de inventarios, hablamos primero de conocer. Quiero que te vayas nuevamente a la primera diapositiva, la mudanza. ¿Y qué te permite la mudanza? La mudanza te permite exactamente ordenar, alistarte, pero ¿para qué? Para que puedas hacer un proceso también de transporte. Ese proceso básicamente de poder ir ordenando, alistar, te permite conocer. Fíjate qué interesante. Y este es el DIP. Cuando hablamos del DIP, hablamos del diagnóstico. Y el diagnóstico inmediatamente te invita a decir, oye, ¿qué tanto conoces tú? ¿Qué tanto conoces de lo que tienes? ¿Qué tanto estás al tanto de lo que tienes? ¿Cuántos materiales? ¿Cuántos materiales en la ferretería tienes, Karen? Estimada Carmen. ¿Cuántos tortas en la pastelería que tú diriges tenemos actualmente? ¿Contamos actualmente con insumos? ¿Qué tipo de insumos? ¿Cuáles son los faltantes? ¿Cuál es nuestro stop de harina? ¿Cuál es nuestro stop de huevos? Karen, ¿contamos con fierros? ¿Con fierro de qué medida? ¿De media? ¿De trozo octavos? ¿De ocho milímetros? ¿Es correcto lo que te digo, Karen, o no? ¿Qué dices? Sí, así es. Así es. A ver, ¿qué más? ¿Contamos? Perfecto. Muy bien. ¿Tenemos cemento? Sí. ¿Cuál tiene mayor rotación? ¿El inca? ¿El mochica? ¿El pacasmayo? ¿Cuál? ¿Cuál es el que tiene mayor salida? ¿El que tiene mayor precio? ¿Menor precio? ¿El intermedio? Todo eso te permite conocer. Mira lo interesante, ¿ah? Mira lo interesante. Para que inicialmente, para que, perdón, para que podamos continuar en planear. Muy bien. Sabemos exactamente que ya no nos queda cemento. O por lo menos tenemos unas 10, 15 bolsas. Que es nuestro stop actual. Y por lo tanto, nuestro stop de quiebre te dice que a partir de 15 tú estás quebrada en stop. Por lo tanto, ¿qué te queda? Planificar de forma inmediata tu compra. Inmediatamente. Tienes 15 bolsas. Estoy siendo recontra exagerado porque un stop, para considerarlo en quiebre, necesitamos al menos el cemento que es de alta rotación. Por lo menos, considerarlo de quiebre, unos mínimo, unos 50, creo yo. Entonces, inmediatamente planificamos. Generamos nuestro pedido a través de nuestro gestor. O en este caso, por ejemplo, en Pacasmayo se llama nuestro asesor de ventas, ¿no? A través de la planta. En este caso, en Lima, ¿no? En el caso de Tarapoto, por ejemplo, gestionamos la compra directa a Cemento Selva. Que viene a ser parte del grupo de Pacasmayo, ¿no? Sino que su denominación está acá. Generamos, en este caso, nuestro pedido. Ponemos la orden de pedido. Inmediatamente nos programan el vehículo y viene. Esa es la planificación, básicamente, ¿no? O sea, nos preparamos, básicamente, para solicitar lo que no tenemos, pero también lo que tenemos, pero está a punto de quebrar. Está a punto de terminar. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Cómo vamos? ¿Se va entendiendo o no se va entendiendo? ¿Le gustaría escucharlo? Sí, todo claro. Perfecto. Muy bien. Seguimos, entonces. Buenas noches. Hola, Tatiana. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Aparte, también va a permitir saber las fechas de caducidad de ciertos productos. Aparte, el stock va a servir eso. Ver qué es lo que se nos va a vencer. Cuál es lo próximo a vencer y separarle y darle mayor prioridad para poder rotar ese producto. Tienes toda la razón, mi apreciada, Tatiana. Te cuento que sí, efectivamente. Y esto, yo les cuento algo personal. Yo, cuando recién me casé, tuve la oportunidad de ver algo en mi esposita, por ejemplo, que no me gustaba. Esto en casa. Generalmente, tenemos una refrigeradora. Y, generalmente, cuando nos íbamos a comprar, pedía, por ejemplo, ajo, cebolla, carnes, y pedía siempre piñas, apio. Y cuando llegábamos acá, había apio. Bueno, yo no le decía nada. Igual, ella agarraba y simplemente lo ordenaba. Lo metía, y listo. Pasaban los días y yo me iba a la refrigeradora, iba a ver, y encontraba, correcto, adelante, bonito, todo bonito. Pero en la parte de atrás, en la parte posterior de las gavetas del refrigerador, ¿qué creen que encontraba? Que se había malogrado. Correcto. Las verduras, la fruta, cosas completamente malogradas al fondo, al fondo del refrigerador. Yo le decía, pero, ¿por qué haces eso? No, que sí es lo mismo. No es lo mismo. Y ahí le expliqué. Mira, te voy a explicar. Esto, en inventarios, en logística, se conoce como rotación de mercadería, como rotación de productos. ¿Esto qué te permite, básicamente? Te permite ir, básicamente, sacando lo antiguo y guardando de forma posterior lo nuevo. De esta forma, sale lo antiguo y va poniéndose hacia adelante lo, lo, este, ahí ya vendría a ser lo antiguo, ¿no? O sea, lo antiguo sale ahora, pero también queda lo más fresco. Por lo tanto, cuando se va lo antiguo, pasa hacia adelante y lo que llega nuevo pasa hacia atrás. Y así viceversa. Ah, ya me dijo, pero, ¿y esto qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver mucho. Porque esto, aparte de ir con el tema de la salud, te ayuda a ser ordenado. Te ayuda a economizar. Todo lo que se malogra acá, mira. Mira, mira estos tomates malogrados. ¿Cuántos tomates hay? Ocho. ¿Cuánto está el kilo de tomate? Cuatro cincuenta. Ahí está. Cuatro soles cincuenta botados al agua. Ay, no, pero, ¿y la carne? Vamos a ver, el pescado, dos semanas, ¿por qué no lo hace? No, es que, este, lo que pasa es que me he olvidado. Perfecto, pero, ¿qué hacía? Comprábamos otras cosas y iba sacando todo hasta que me pude dar cuenta que, que no le gustaba el pescado. Ah, por eso. Fíjate, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Que sí, tienes razón, Tatiana. Pero dentro de este proceso viene la or de organizar. De organizar, por lo tanto, fíjate acá, nos permite ordenar. El organizar es ordenar. ¿De acuerdo a qué? A las características, detalles, colores, tamaños, de acuerdo a muchos aspectos. Y esto es lo que se da básicamente en los almacenes al momento de hacer inventario. Te permite realizar esto. Después viene la dirección. Es exactamente, ¿qué es lo que pretendemos con nuestro inventario? Disculpen, disculpen, acá debería haber un di, se me fue un di, acá debería ser el di. ¿Y qué es básicamente? Nos permite orientar a qué es lo que buscamos con todo esto. ¿Qué buscamos? Solamente conocer el número de existencias que tenemos. Nos permite saber qué es lo más antiguo que tenemos. Solamente nos permite, este, darle rotación. ¿Solamente será eso? No. Nos permite saber también, conocer cuál es el significado de nuestra existencia. ¿Esto qué significa? ¿Cuál es el valor exacto de todo lo que tenemos en nuestro almacén? ¿Sabían ustedes a veces que tenemos tantas cosas almacenadas que si te pones a revisarlo y está en buenas condiciones, tiene valor? ¿Tiene valor? Es más, te pregunto, me animo a preguntarte, ¿has escuchado estas ventas de garage? ¿Han escuchado? Sí, sí, se remate. Sí, está de moda. Está de moda, ¿no? A ver, a ver, un caballero, a ver, Karen, a ver, vamos a ver, vamos a ver un caballero hablando de venta de garage. Alejandro, ¿qué dices? Alejandro, ¿te atreves o no te atreves? Miren que hoy las mujeres están liderando esta capacitación. Creo que no se anima. Vamos, Carmen, ¿qué dices? Bueno, profesor, quería contarle, bueno, yo, mi rubro más que nada es administración y he estado manejando tiendas retail, que son las tiendas así como... Disculpa, no te copié, Carmencita. ¿Me puedes volver a repetir, por favor? Sí, claro. Le comentaba que mi rubro es administración de tiendas a este retail, que es, he trabajado en Oxxo, en Tambo, ¿no? Sí, sí, entiendo. El tema de inventario es muy importante. Ajá, es muy importante justamente porque uno tiene que visualizar lo que es el tema de la realidad de nuestros inventarios de la mercadería. Entonces nosotros a la semana tocábamos todos los cuerpos, porque hay varios, ¿no? Que es galletas, gaseosas, ¿no? Lo dividíamos en cuerpos para poder saber la realidad de la tienda y verificar efectivamente que esté completo la mercadería, muy aparte que esté dentro de fecha de vencimiento, muy aparte de que esté en buen estado, muy aparte de verificación del insumo a veces que son de fast food, que son de comida, ¿ya? De verificar que no tenga hongos, que esté, así a veces viene en fecha de que está todavía para el consumo, pero a veces viene con algún tema de sanidad, ¿no? Que tenemos que estar verificándolos. Pero, este, muy aparte de eso verificamos el tema de robos, ¿no? Que justamente era lo que pasaba a veces en las tiendas, que el mismo personal, o puede ser el mismo personal, o puede ser la gente que a veces viene y se roban los productos, ¿no? Y hay mucho tema de pérdida ahí, ¿no? En el tema de robos, que sí, la mayoría de mercaderías, pero en menor costo, o sea, no era muy alto. El tema de costos sí tenemos que manejarlo. ¿No? Entonces, lo que estás... Perdón, y ahí estás hablando ya de temas financieros, económicos. O sea, sí, será corto, pero igual, si tú lo proroteas en un tiempo, también te resultan montos interesantes para la empresa, obviamente. Claro. Era... Nosotros nos ponen, pues, este, montos... Nuestro inventario tiene que tener mínimo 200 soles mensuales, ¿ya? Por ejemplo, que no puede pasar de ese faltante, ¿no? Si pasa, le descuentan al personal. Entonces, obviamente que nadie va a querer trabajar para la empresa, ¿no? Obviamente que, bueno, tiene que ver la forma. Entonces, nosotros teníamos que hacer estrategias, pues, verificar qué productos son los que tienen mayor quiebre, ¿no? Que son justamente los que están habiendo más pérdidas. Y estar solamente poniendo de uno en uno, ¿no? Y también el tema de rotación, que era lo que usted hablaba acerca del tema de los primeros que son para vencerse adelante y los que recién llegan hacia la parte de atrás, ¿no? Rotación de mercadería, ¿no? Excelente. Carmen, y una pregunta ahí. Permíteme... Y antes de hacerte la pregunta, permíteme hacer un paréntesis. Uno de tus compañeros pregunta, dice, este, ¿qué es retail? Marino Nieto pregunta. Retail básicamente es un autoservicio. ¿Y qué es un autoservicio, profe? Viene a ser lo que es Plaza Bea, este, EWO... EWO, Metro. Metro, ¿cierto? Entonces, esto. Te cuento, Carmen, un poco... Te bacán, me encanta trabajar con personas que puedan contar sus experiencias. Te cuento que uno de mis primeros trabajos, cuando inicié mi vida laboral, fue ser supervisor de capital humano en retails. Imagínate, tenía a cargo anfitrionas, este, anfitrionas, mercaderistas, ¿cierto? Eso es lo que se mueve en retails. Ahora, lo que tú dices es muy cierto, y ustedes básicamente componen un equipo interesante, porque tienen que estar a la expectativa de todo, porque cuando no hay rotación y el supervisor de tienda, del retail, te encuentra con un producto vencido, automáticamente a ti te retiran de la tienda. Lo que sucede es que es mucho el tema, en el tema de sanidad, o sea, que una multa de sanidad es como, es justamente por UITs, y cada UITs es 4.500. Entonces, el control de vencidos siempre es muy importante, justamente, es juntamente con el inventario, ¿no? Como son varios cuerpos, obviamente, es una tienda grande, lo que hacemos era compartirnos responsabilidades, que significa que cada uno va a tener su área, y la administradora es la encargada de supervisar sobre todo ello, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, muy aparte de que ellos tienen su área, la administradora también supervisa que se esté haciendo correctamente. Entonces, ahí hay la importancia de los vencidos, ¿no? ¿Por qué? Porque es una perjudicar a la empresa, pues, porque muy aparte de que te cierran el local por un producto vencido, te ponen las multas. Exacto. Y más aún pensando que, fíjate, fíjate que, o sea, no solamente no te van a multar a ti, ¿no? Por ejemplo, a Carmen Meneses, claro, sino a la empresa. Tú representas, en este caso, a una empresa, por lo tanto. Y Carmen, solamente por, indagando así un poquito, solo por curiosidad, ¿ya te ha caído alguna vez alguna sanción? La verdad, a ver, cuéntanos. Que me hayan, no. Ah, que me hayan salvado la tienda. ¿Un llamado de atención? En el, he tenido visitas, sí. He tenido visitas, pero netamente, ¿por qué? Porque estamos sacando la licencia y siempre es defensa civil, es el que nos pone los, las cosas, la, como dicen, ¿no? Siempre tienen que estar bien señalizadas las áreas, que el, el, ningún, ningún, este producto que sea comestible tiene que estar en el suelo, tiene que tener un parámetro de un metro y medio al suelo, al piso, ¿no? No se puede poner nada de, entonces, eso sí, he tenido visitas, también de sanidad, Dios mediante, no, no hemos tenido ninguna incidencia, porque siempre hemos, estamos al tanto del tema de carnet de sanidad y todo lo que conlleva ello, ¿no? Dios mediante, no, no me han cerrado, pero sí he visto otras compañeras que sí, pues, ¿no? Han llegado a cerrarles el local, pero solamente son subsanables en el mismo, en el mismo, el día siguiente ya lo habían abierto, o sea, lo que pasa es que la empresa en sí se preocupa mucho por eso. Interesante. La política de la empresa en sí nos dan varias capacitaciones para eso, varias actualizaciones y nos van bajando información, información, información. Claro, eso es importantísimo, es que la socialización, en este caso de las políticas de la empresa, en este caso del retail, siempre. He visto también, muchas gracias, Xiao, por habernos comentado, actualmente, sí es verdad, el monto de la UIT ha cambiado a 5,150, es correcto. Marino también nos comenta, también se puede promocionar con precio más bajo los productos próximos a vencer. Claro, este es un tema muy aparte, pero alineándolo, fíjate Marino, al tema de inventarios, por supuesto, para eso sirve. Si tú encuentras un lote o unas existencias que están a punto de vencer y notificas en este caso a tu responsable de tienda, ¿qué harías? Yo haría eso, haría amarres. ¿Y qué significa amarres? En temas mercadológicos, amarres significa, por ejemplo, puedo poner, voy a decir, el queso más un yogur y eso es un amarre, ¿no? Por la compra de dos quesos, te llevas al 50% el yogur, algo así, ¿no? Entonces, sí ayuda también y eso ya vendría a ser, vendría a ser las decisiones que se van a hacer con esos, por ejemplo, con esas existencias próximas a vencer. Muy bonito, Tatiana, Tatiana Vanessa Juárez, quiere opinar. Tatiana, muy bien, continuamos entonces. Sí, bueno, en el rubro en que yo me encuentro, que es de boticas, en realidad hacemos lo que es los amarraditos, que muy bien lo dijo, es, por ejemplo, pañales y pañitos o pañales y colonias con la finalidad de tratar de promocionar y no se venzan esos productos, ¿no? Lo que sí yo le preguntaba, bueno, de repente lo estemos manejando, ¿cada qué tiempo se suelen hacer los inventarios en la empresa donde nosotros trabajamos, laboramos, lo hacemos cada tres meses? No sé si estaría bien o de repente usted me pueda ayudar en ello. Mira, Tatiana, primero que todo, gracias por tu experiencia. En el tiempo que yo vengo trabajando básicamente asesorando empresas y liderando procesos de inventarios, yo te puedo decir que no hay un tiempo determinado, determinado, es decir, mejor dicho, no hay un tiempo exacto que yo te podría decir, dependiendo mucho básicamente del diagnóstico. Fíjate de esto, mira, acá está, del diagnóstico, ¿por qué básicamente? Porque yo no sé en qué situación está tu almacén, no sé básicamente cuál es el orden que hay, ¿me entiendes? Entonces, yo necesitaría ver primero que todo eso. Segundo, me gustaría hablar, por ejemplo, con la responsable de tienda, en este caso tú, te haría muchas preguntas. Por ejemplo, si tú tienes, yo puedo llegar y tú me dices, ¿sabes qué? Yo tengo una necesidad ahora de poder conocer mi inventario porque voy a hacer un cambio. Mira, mira, por ejemplo, llega uno de los proveedores, ya que me hablas de pañales, hablemos de pañales. Pampers, la marca Pampers, viene el representante de ventas y me dice, ¿sabes qué, amiga? Tengo producto de esto y del otro y yo negocio con él. ¿Sabes qué, amigo de Pampers? Sí, quiero comprar, pero también tengo un lote de mercadería que te compré, el cual lo tengo por vencer. O este, ¿será posible que tú me puedas cambiar o renovar ese producto? Porque hay algunas empresas que tienen esa política. Cuando hay esto en este... Sí, efectivamente hay políticas de canje que se llaman, ¿no? Este, es cada tres meses pasamos algunos productos y ellos lo pueden rotar. Nos pueden cambiar y nos hacen una nota de pedido, una nota de crédito, perdón, y luego viene el contacto en la factura, ¿no? Exacto. Pero, por ejemplo, ¿no? Si, este, no sé, abrimos ya una caja y no se vendió, entonces eso ya no se puede, no se puede devolverla. El producto es completo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo optamos? Nosotros, como te digo, los amarraditos o, en el caso, este, si comisionamos algún producto, aumentamos ese porcentaje de comisión y tratamos de rotarlo para que ese producto salga. Ah, entiendo. Ahora entiendo por qué cuando me voy a una farmacia, este, las señoritas de venta me dicen, caballero, ¿no quiere llevar este pañitos? Porque está al 50% descuento. Ah, ahora entiendo. Muy bien. Mira lo que, el tip, que el tip que nos acaba de dar, Tatiana. Perfecto, ya sabemos, entonces. Profesor, a esa le dicen Croseli, ¿no? ¿Perdón? A esa, esa venta, la venta cruzada es Croseli, es ese ofrecimiento. Si te compra, te compra, y si no te compra, y bien. O sea, nada te quita que lo ofrezcas. Exacto, exacto. Pero, en este caso, ellas a veces también comisionan, entonces es bonito. Entonces, Tatiana, para ir nuevamente a tu pregunta. Básicamente, no tiene un, un, un límite de tiempo. Lo que sucede es que básicamente depende del planeamiento de la intención que tengas. Entonces, depende. Pero yo veo, yo veo en este caso, dependiendo también el movimiento, la rotación de mercadería que tengas, y con qué tiempo, en este caso, te están haciendo llegar mercaderías. Porque también hay algunas organizaciones que hacen. Cada semana te abastecen de mercadería. Un ejemplo de ello es Yurimaguas. ¿Qué pasa? Aparte de lo que, imagino, tú haces tu pedido, ¿no? Quiero tal, haces tu detalle, tu pedido, a la central. Ellos te envían algo, te envían tu pedido, pero adicional a algunas cosas. Porque dicen ellos que están próximos a vencer, porque no ha tenido salida, porque no se ha vendido en Tarapoto. Entonces, llévalo para que lo promociones. Entonces, pero no he pedido eso. Sí, pero hemos hecho el inventario y esto tenemos en exceso y queremos que salga. Porque prácticamente, ahí viene, viene una, una frase coloquial, ¿no? Porque esa plata está botada y la idea, por lo menos, es recuperar. ¿Han escuchado eso? Entonces, muy bien. Entonces, frente a eso, Marino, muy buena participación por tus mensajes. Gracias. Ahora, entonces, ya sabemos el por qué ordenar. Ahora, y en cuanto al control, ¿control de qué? Quiero que esto también toque en la primera clase importantísimo. Llévense, por favor, como un regalo mío. El control se debe dar, se debe dar antes del inicio del proceso. Sin embargo, el control te debe acompañar en todo momento del proceso que desarrolla una organización. No sé si me dejo entender. Se da, se establece de forma inicial. Sin embargo, el control debe continuar en todo momento. Porque incluso existe hoy en día el servicio post-venta. ¿Y qué es? No es más que el control de la satisfacción del cliente frente a la venta que hemos hecho. Entonces, sí. Entonces, ¿qué controlamos básicamente? Mira, acá dice, controlamos precisamente con mayor énfasis en la entrada. ¿De qué? Es decir, en el proceso de abastecimiento, cuando llegan los productos. Sin embargo, también necesitamos controlar las existencias. ¿Y por qué tengo que controlar las salidas? Porque muchas veces, cuando vendemos algo, nos olvidamos de registrarlo. Eso pasa, por ejemplo, para personas que están empezando, están emprendiendo. No, de aquí lo registro. Hiciste, lo ingresaste al sistema. No, ya, de aquí lo hago. No, sino que llegó otro cliente y de aquí lo ingresé. Y no lo haces. No lo, te olvidaste. Pasó el tiempo y te olvidaste. Después, cuando haces tu inventario, te das cuenta que el stop que tenías no concuerda con el inventario que, ¿no? Entonces, esto es en cuanto al control. Sin embargo, el control debe ser permanente. Entonces, fíjate acá, acá he hecho básicamente un cuadrito. La tasa de suministro, es decir, lo que ingresa al almacén. Fíjense acá. Ingresa al almacén y inmediatamente se gestiona, en este caso, ingresa al inventario. Todo, toda mercadería que ingresa a un almacén debe ser ingresado inmediatamente al sistema para que pueda registrar. Inmediatamente pasa a la tasa del consumo, cuando ya se distribuye. Entonces, estos detalles, jóvenes, señoritas, para tener en cuenta. Después de esto, tenemos el objetivo de la gestión de inventarios. ¿Y qué es básicamente? Es lo, como les decía, es el termómetro. Pero el termómetro, ¿qué hace? Regula, pues. Regula, en este caso, el ritmo. ¿El ritmo de qué? Nuevamente vamos al proceso, no te olvides, el proceso principal de abastecimiento. No sé cómo se... A ver. El proceso principal de abastecimiento. ¿Qué es esto, no? Entonces, en ese sentido, en ese sentido, fíjate lo que dice. Actúa como regulador, pues, entre los ritmos de abastecimiento y el consumo, básicamente, el consumo de qué? De los productos, lo que llamamos como salida de mercaderías. Por lo tanto, este es el objetivo. ¿Qué te permite todo esto? Uno de ellos, por ejemplo, es reducir el riesgo sobre las certezas. Es decir, en logística e inventario, no te puedes dejar llevar por especulaciones, por creencias. Creo, me imagino que muchos de ustedes... A ver, este, ¿ya no hay pañales? Este, sí, creo, por ahí había, me parece que he visto por ahí una bolsita, dicen. Este, ¿qué, ya no hay tubos de luz de un cuarto? Sí, por ahí había, en un saco tal, en un saco negro. Entonces, uno no puede, al menos en un tema organizacional, frente a la logística, no podemos hablar de supuestos. Tenemos que estar 100% seguros, en este caso, de las cosas que tenemos, de las existencias que tenemos. ¿Y qué esto te va a permitir? Obviamente, esto estoy hablando en cuanto se tiene un sistema, ¿no? Un ERP que te permite llevar el control. Por lo tanto, mientras, mientras, este, tu ERP o tu sistema administrativo te permita, básicamente, llevar el control, es mucho mejor. Vas a, vas a reducir la incertidumbre y tener mayor certeza de lo que tienes. Asimismo, también tenemos el disminuir los costos de producción. ¿Por qué, básicamente? Porque, generalmente, cuando haces inventario y tienes más de lo que pensabas, ya no necesitas producir más, pues. ¿Para qué vas a producir algo que tienes? Ya no tendría lógica. Salvo que por allí, en tus existencias de mercadería, encuentres productos en situación de merma. ¿Cierto? Entonces, ¿y qué es una merma? ¿Qué dirán ustedes? ¿Qué es una merma? Tatiana, Gloria, Carmen, ¿qué dicen? Es aquella pérdida de un producto. Exacto. De pronto, de algún producto que ya... De hecho, debe ser molestado. Exacto. Muy bien. Exacto. Por ejemplo, en el caso de tubos, cuando te vas a verificar, tu stock dice que tiene 100 tubos. Te vas, cuentas, pero tienes 100. Pero dentro de esos 100 hay 2 que están los tubos rajados, están partidos, están quebrados. Entonces, no tienes 100. Tienes 98 y 2 en situación de merma. Entonces, pasan a merma. Entonces, eso tiene que ver allí, ¿no? Entonces, igual pasa con todo tipo de mercaderías. Entonces, a eso también le vamos a agregar el equilibrio de la calidad. Esto te va a permitir conocer en qué situación de calidad. Por ejemplo, cuando hablamos de una farmacia, por ejemplo, mientras esté más lejano a la fecha de vencimiento, por lo menos va a garantizar temas de calidad. Te dicen lineamiento de salubridad, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el caso de los retails, como hablaba, en mi tiempo donde yo trabajaba, recuerdo básicamente que los yogures, por ejemplo, se retiraban un mes antes del vencimiento. No sé si seguirá siendo así, para ser honesto. Sin embargo, esa política se manejaba. Y cuando se encontraba con una fecha inmediatamente, se llamaba la atención, en este caso, al responsable de la góndola. Entonces, se decía, ¿no? Que mientras más lejano esté a la fecha de calidad, te asegura mayor la calidad del producto, ¿no? Con mayor detalle va a conservar la calidad del producto. Así mismo, también tenemos facilitar el transporte. Ah, mira, Leidy nos dice, los yogures se sacan, a ver, permítame, los yogures se sacan de tienda a los 15 días. Ah, mira, fíjate, antes era, como te comento, ¿no? Antes era cada, este, antes de un mes que figure con fecha de vencimiento, automáticamente se retiraba. Mira, mira, qué bien, qué bien. Tony, Tony Sainz, cuéntame, buenas tardes. Profesor, buenas tardes. Buenas noches, profesor. Profesor, este, yo tengo un pequeño negocio, lo que es de vente de yogures y gaseosas, y la verdad que algunas empresas, como por ejemplo, que es la Gloria, este, cuando se vence el producto, no lo cambian. ¿Ya? ¿Tony? Sí, sí te escuché, no lo cambian, ¿y qué pasa con eso? Sí, me escuchamos. Sí, te escuchamos todos clarísimo, cuéntanos. Sí, en cambio, este, en otras empresas, como lo que es AKR o la Coca-Cola, sí, sí hay cambios. Pues yo digo que también debe ser por stock o porque también la empresa no quiere perder, por eso no, no quiere hacer esos cambios, ¿no? Cuando se vence un producto. Muy bien, bueno, yo te diría, te preguntaría algo, Tony, tú antes de comprar, negocias las condiciones de compra, escuchemos todos, o sea, antes de comprar, tú negocias las condiciones de compra, o simplemente compras cuando tienes una necesidad. Dime, antes de comprar, siempre les digo, este, hasta qué fecha tiene, ya, tiene hasta el día tanto, o sea, en dos meses, tres meses, pues. Y yo pido, bueno, mayormente la cantidad, una, pedido de seis, seis unidades, así, por cómo se va a vencer, pues, tres meses, y hay productos que no tienen mucha relación, hay otros que sí tienen. Ya, por ejemplo, profesor, por ejemplo, en lo que es, lo que es de Seafruit, yo antes pedía y se me vencía cada rato, se me vencía los pedidos, se me vencía, y sí, me habían dicho, tiene tal fecha, hasta tal fecha vence, pero me decían, no te hacemos el cambio, yo hacía pocos pedidos, a veces, unos más, porque salía, pues, en verano, y después dejó ya de, 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 de consumirse acá, como yo, este, vendo esos, poquitas, poquitas gaseosas, ya yo perdía, pues, y ahora yo ya no pido, ya, ahora pido las cosas que salen mayormente, y los que no salen, no, no pido, pues. Eso será diferente en distintos puntos de venta, pues, donde tiene más situación. Claro, pero insisto, me aprecio. Eso, Magista, ahí también entra a tallar mucho esto, en este caso, el, ¿cómo se puede decir?, el compromiso por parte de uno como emprendedor o como empresario, como lo que fuera, ¿por qué? Porque en mi caso, principalmente, en los productos, que es, en ferretería, hay algunos productos que sí traen fecha de vencimiento, como es en el temporada de lluvias y cafés, que fue la silicona para sellar, en este caso, las ranuras, ¿no?, de los pesos, esto, las siliconas para pegar los vidrios, esas sí traen fecha de vencimiento, y yo sí, era muy esto, minuciosa con el tema del proveedor, porque yo sí les exigía que la fecha de vencimiento que me van a enviar el producto tenga para un año. Entonces, en ese año, ya me daba tiempo de sacarlas. Ya si el cliente me enviaba con esto solamente cinco o seis meses, yo sí les hago la guerra y les estoy, pero te estoy pidiendo y les mandaba, porque ellos me mandan esto, las cotizaciones, esto, y en las cotizaciones yo les detallo. Favor de esto, validar mucho la fecha de vencimiento con duración larga a un año. Y ellos me ponen OK. Entonces, ya cuando ellos me enviaban con cinco o seis meses, yo les devolví el producto, ellos pagaban el flete, ellos me volvían a enviar productos con fechas, esto, de vencimiento, pues no cortas. Y así era una forma en la que yo esto no tenía pérdidas, pero también me daba la facilidad de vender, porque hay productos en las que sí salen al toque. Por ejemplo, la silicona para esto de los vidrios sí sale de inmediato. Pido dos cajas y al menos de un mes ya lo tengo, entonces eso sí, ¿no? Pero hay otros productos que sí, esto, desafortunadamente la salida es lenta. Entonces, uno tiene que comprar por caja sí o sí por el tema del costo. Mayor cantidad, pues, más económico, mayor esto, margen, en este caso de ganancia también, ¿no? Para que resulte con el flete. Pero eso también, sí, yo les sugiero que tendrían que tener bastante cuidado, porque como emprendedora desde que inicié, sí, yo era muy minuciosa y la exigencia mía para con mis proveedores era eso. Entonces, necesito que los productos que me vas a enviar tengan una duración por lo menos de un año o doce meses, diez meses. Ya, señorita, está bien, perfecto. O no, señorita, mira, tengo bastantes productos que me vencen este mes. Entonces, envíame solamente una caja y cuando te lleguen productos de un nuevo lote, entonces me mandas. Ah, ya. Entonces, eso era nuestro, bueno, ese es mi punto, mi manera de trabajar hasta ahora, ¿no? Y gracias a Dios me está ayudando esto, porque no he tenido, pues, no, pérdidas. Fíjate, Karen, interesante. Yo le voy a, solamente para, a Tony, Tony, es importante, como dice Karen, saber expresar. Claro, yo voy a, voy a, voy a tratar de moldear esa palabra, hacerle la guerra. Tienes que saber llegar básicamente a tu proveedor, porque si tú tienes un acuerdo de compra, el, el compra, el vendedor te tiene que respetar esa condición. O sea, ¿y cómo haces eso? Es importante. No sé si en tu condición de emprendedor es una distribuidora, distribuidora regular, ejecutas tu compra, tú pides a través de un correo electrónico, porque si es así, por ejemplo, ahí lo sumo a lo de Karen. Es importante que ustedes dejen evidencia de esto, y esto de evidencia es importantísimo porque te ayuda a curarte en sano. Significa esto que te ayudas a anticipar a, a, a hechos que, que posiblemente quiera desconocer, en este caso, el proveedor. En estos, en esas situaciones yo que hacía, todo escrito. Estimado Juan Carlos, mediante el presente, hago mención que el pedido, el pedido que se te ha hecho de tanto, tanto, con estas características, se solicita que tengan fecha amplia con, con seis meses de anticipación, puesto que tienen rotación baja. Ahora, agradeceré, proceder con lo que se solicita, de lo contrario, se generará la devolución. Y él me respondía, estimado, pierde cuidado, se te enviará con, con menos, con menos tiempo. Sin embargo, de haber un problema, un problema en este caso de, de, de vencimiento, automáticamente se, se, se generará el cambio o el descuento pertinente en la siguiente compra. Perfecto. Lo mismo era cuando solicitaba, compraba y me mandaba la mercadería, me mandaban la mercadería, en este caso, chancada, hacían un mal envío. Inmediatamente, antes de, antes de poder ingresar a la mercadería, revisaba. Señores, tenemos tanta merma y correo. El medio de, de verificación, el que tú puedas dejar evidencia de esto, te va a ayudar mucho. Así que tenganlo en claro. Tony, sí, te escucho. Profesor, en cambio, en mi caso, es, como es un pequeño negocio, vienen los preventistas, pues, de diferentes marcas, CAER, Coca-Cola, Dijisa, este, J.Y. Lo, yo pido lo necesario y lo que sale, y les digo, ¿hasta cuándo tiene fecha? Tiene hasta tanto, dos, tres meses, y ya pido así un paquetito de seis. Lo que menos sale, pues, porque a veces la curiosidad, como usted dice, llama la atención a los clientes, lo que, lo que sale en el, en el televisor, y ahí vienen a la tienda, y, oye, quiero eso, tienes eso. Ya, yo pido así poco en poco. Lo que mayormente sale, sí pido en cantidades, profesor, pero sí, bien claro, les digo, tiene fecha larga, sí, hasta el otro año, ya, mándame tanto, tanto. Ok, pero no te olvides, entonces, no te olvides, por favor, de hoy en adelante, dejar evidencia, por WhatsApp, esto, y siempre porque lo supervisan a los vendedores. Cuando llegue el supervisor del vendedor, solicítale su número. Estimado, por favor, ¿me puedes brindar tu número? Sí, profesor. Ahí tienes que aprovechar, ese es tu día, como, este, como se dice en el mundo del fútbol. Ahí tengo el número de la prueba. También ahí sería esto, bueno, algo que a mí me hace ruido también, cuando me dicen, mira, si vas a empezar con tres meses cortos, yo sí les pido descuentos, porque me las, y les digo eso, no en términos así, crío, yo, porque me las estoy jugando, ya, señorita, está bien. Y sí hacen un descuento adicional al que ya está esto, al precio que ya tienen ellos, ¿no? Y en realidad, compañero, esto, Toni, sí sería bueno que tú también optes por eso, porque en realidad todas las empresas, cuando tienen productos, que ya están con fecha de vencimiento próximo, el costo es menos, entonces, y aunque ellos digan, no, que no sé cuánto, es menos. Entonces tú ahí dile, pero en todo caso, ¿cuánto me vas a descontar, no? Si te cuesta el paqué, el tip pack, no sé, de frugos, el tip fruit, 25, con una fecha tan larga, y ya sabes tú que se te vencen rápido, entonces, hazle 20 o hazle tu propuesta, y ya él te dirá, ya no, mira, solamente me salen no 20, pero sí 20, ah, bueno, sí soles por ti pack. Entonces, esa es una forma también de negocio, porque nunca está de más hacerle siempre una propuesta a nuestros proveedores, que de una u otra forma, pues ellos se dan cuenta, ah, no, sí está al tanto de realizar sus productos, ya con este no puedo, porque muchas, muchas veces nos han puesto, nos han enviado productos, porque a mí también me ha pasado en algún momento cuando recién inicié, que a todos esto, a veces en el camino aprendemos, ¿no? Entonces, me han enviado, sí, productos, esto, pero ya luego yo los realizaba, ya luego les hacía sin capié, ¿no? Y ya sí me han aceptado, pues entonces, ahí fue donde entendí que sí, que mientras menos corta la fecha, hay forma de poder hacer un descuento adicional que ya tienen en el producto. Exacto. Mira, Karen, tú eres, tú eres una de las mías, yo siempre digo esto, por favor, a el personal que trabaja, en logística y sobre todo en compras, nosotros tenemos que aplicar, recuerden esto, algún día, algún día cuando lo digan, acuérdense de mí, por favor, que en Verona, el precio reguetonero, o sea, el precio hasta el suelo, tenemos que bajar hasta donde podamos, así que en logística tenemos que aplicar esa, el que no llora no mama, tenemos que hablar, tenemos que expresar, tenemos que dejar evidencia, no nos olvidemos, por favor. Hago un paréntesis para agradecer, de verdad que me estoy sintiendo muy cómodo y más que esto ser una charla, una ponencia virtual, estoy sintiendo que esto es un taller, estamos compartiendo experiencia y esto me anima a decirte que ITEP está apostando por ti, está haciendo cosas muy buenas, ¿no? Porque, o sea, te permite enriquecer, enriquecer el conocimiento. Aprovechenlo, disfruten, participen, pregunten, porque esto les va a servir en su día a día. Continúo, entonces. De ahí, Lady, por favor, te voy a tomar la palabra, sé que levantaste la mano, por favor, ¿ya? Entonces, hablábamos también anticipar las variaciones previstas. ¿Y esto a qué te lleva? Básicamente, anticiparte a hechos fortuitos que pueda pasar en la sociedad. Por ejemplo, un par de planta por mantenimiento, una huelga indefinida, unas lluvias torrenciales donde se cayó la carretera central. Yo recuerdo hace unos años que esto sucedió cuando viví en Yurimaguas. ¿Qué sucedió? Básicamente, se cayó un tramo de la carretera Yurimaguas-Arapoto. Nos quedamos, este, nos quedamos sin abastecimiento. Fíjate, ¿qué sucedió? ¿Qué lección aprendimos? Que de alguna forma el estar preparado y tener la información a la mano te ayuda a anticiparte. Entonces, esto también tengamos en cuenta. Entre ellos también reducir de cost, el reducir costos de tener inventario. Y esto es clarísimo. También significa perder dinero, tener existencias guardadas, ¿ah? Porque están ocupando un espacio. El mantenimiento que le das, las personas que contratan para que también ejercen cargo en este caso financiero. Por lo tanto, sí es importante reducir. El poder identificar estos productos para retirarlos o para darle salida bajo comercialización te ayuda a reducir costos. Y finalmente, esto, todo esto, hablar de inventarios es hablar de existencias reales, de stock real, de mercaderías real. ¿Está bien? Muy bien. A ver, permítame. También, ahora vamos a hablar un poco de las ventajas. ¿Ventajas de qué? De usar, pues, un sistema de gestión, un RP, un sistema administrativo que te permita. Entre ellos tenemos, te ayuda primero que todo a contabilizar de forma adecuada los artículos que tienes en stock. Te ayuda a saber qué tan estoqueado estás, la cantidad de tu stock. ¿Está bien? Aceptar el nivel de los puntos de quiebre. En esto les decía, por ejemplo, en Palmas del Chanusi, cuando trabajaba en Palmas del Chanusi, teníamos alta rotación, en este caso, de algunas mercaderías, sobre todo en temas de cocina, en temas de administración. Entonces, teníamos básicamente nuestros puntos de quiebre. Automáticamente nuestro sistema, plum, nos arrojaba. Nos arrojaba que estábamos prácticamente a punto de quebrar. Por ejemplo, ¿y qué era a punto de quebrar? Cuando construimos los almacenes de Palmas del Chanusi, lo que volaba inmediatamente era el cemento. Por lo tanto, decir 100 bolsas al día, entonces, automáticamente nos arrojaba el quiebre de stock. ¿Qué era el quiebre de stock? Básicamente es una alerta que te está diciendo involuntariamente, por si acaso, está a punto de acabarse tu mercadería. Estoquéate, compra, compra, solicita la compra. Entonces, tenías que hacerlo. Porque si no, no lo hacías, no lo hacías y vas a quebrar en su totalidad. Ahora, ¿qué te permite esta alerta de quiebre de stock? Te ayuda o te alerta básicamente para, perdón, te da tiempo para que tú puedas gestionar tu compra. Por eso es que te avisa faltando 100 bolsas o 50 bolsas o 20 bolsas, como tú quieras. ¿A qué te ayuda? Te está alertando. Entonces, tú vas a tener unos días o un tiempo determinado para que gestiones tu compra. Asimismo, también, conocer el comportamiento histórico. ¿Qué te permite esto? O sea, a través de un sistema, ¿qué te va a ayudar básicamente? A conocer cuál es el comportamiento, de qué forma se ha movido una existencia. Por ejemplo, ¿ha salido en el último mes? No, sí. ¿Ha tenido alta rotación? ¿Cuánto de merme hemos tenido? Generalmente, ¿qué es lo que piden? ¿Cuál es la característica? Y en base a ello, también, te va a permitir solicitar, en este caso, tus compras. Anticiparse a futuros cuellos de botella, como ya hablábamos anteriormente, ¿no? No solamente en un tema de desabastecimiento, sino por hechos fortuitos o por, básicamente, por temas que rebasen nuestra responsabilidad, ¿no? Por ejemplo, un tema climático o medioambiental. No podemos prever, ¿no? Por lo tanto, tenemos que estar listos para poder solucionar nuestros cuellos de botella. Calcular el pedido a efectuar, ya les dije. En base al sistema, sabiendo lo que tenemos, inmediatamente vamos a poder determinar la cantidad que vamos a comprar. Finalmente, todo esto, señores, te permite tomar decisiones. Ahora, ¿cuáles son las actividades principales? Recuerden, es más, quizá vengan la pregunta de la que van a sortear hoy día. ¿Qué actividades de gestión inventaria? ¿Cuáles son las actividades principales que se dan en la gestión de inventario? Son tres. El ingreso de materias primas, el proceso de los productos y, finalmente, los productos terminados. Recuerden esto. O sea, el antes, el durante y después. El antes viene a ser el abastecimiento. El durante viene a ser el procesamiento. Y los productos terminados cuando ya tienen salida. ¿Sí? Perfecto. Ahora, los tipos, los tipos de procesos. Vamos a hablar. ¿Qué tipos de procesos se dan dentro de un inventario? Fácil. Uno de ellos, por ejemplo, es el montaje o de ensamblaje. ¿A qué nos invita esto a llegar? Básicamente, te ayuda a determinar la cantidad a producir, almacenar para cada producto. Esto es lo que te permite este proceso. Sumado a ello, te permite generar órdenes específicas. ¿Y qué es una orden específica? Es, básicamente, adquirir lo que se adquiere la materia prima para después recibir el pedido o la orden del producto. En este caso, una vez que se entregue inmediatamente después de haber terminado. Esto, por ejemplo, aquí llamamos, en la planta de Palmas del Chanuzzi en Santa Lucía, ¿qué se da? Allí llega, por ejemplo, el aceite ya de palma procesada. Recuerden que Palmas del Chanuzzi, bueno, les comparto, ¿no? Palmas del Chanuzzi es una empresa que se dedica a la producción de aceite de palma. Este aceite es llevado a Santa Lucía, que da en Tocache. Y allí se produce, se lleva a cabo la transformación. Allí sale el producto como, por ejemplo, ¿qué cosa? Aceite Popeye, aceite palmerola, entre ellos la galleta Rips. También utiliza el aceite de palma, fíjense, el jabón spa que ustedes usan también. Entonces, este es un ejemplo de órdenes específicas. Llega la materia prima, se adquiere la materia prima, se recibe, inmediatamente se procesa, inmediatamente se pone como un producto terminado. También tenemos la producción continua, en este caso, en el cual las materias primas se adquieren con anticipación y el producto terminado permanece poco tiempo. Es lo que llamamos, o sea, se produce el bien a través de la materia prima y tiene una fecha de almacenamiento. Lo almacenamos para después distribuirlo. ¿Y de qué forma distribuyes? De acuerdo a los pedidos que tienes. O sea, pero si hay una producción continua. En Palma del Chanuzzi, por ejemplo, la producción de aceite es continua. Así como se produce, también va saliendo. Por lo tanto, su producción es continua. Ahora, ¿en qué se fundamenta básicamente la administración de inventarios? ¿En qué? Se fundamenta básicamente en el control, estimados amigos. El control es lo que fundamenta básicamente y sostiene una organización. Sin control una organización está completamente a la debacle. Por lo tanto, teniendo tanta existencia, significa capital económico ahí en para. Por lo tanto, ¿qué te permite esto? Saber el momento que debería ordenarse y producirse. Lo que tu compañera me preguntaba, este magíster me decía, ¿cada qué tiempo debo hacer el inventario? En este caso, en la botica, en la empresa farmacéutica que tiene, ¿no? Entonces, me decía, tres meses. Dependiendo básicamente el tema comercial que lleven, ¿no? Depende el requerimiento, en este caso, de los propietarios. O requiere simplemente por un tema de ordenamiento, ¿no? También tenemos cómo protegerse contra los cambios en los costos, ¿no? Te permite protegerte, sí, contra los cambios. Yo llamaría esto anticiparte. El hecho de anticiparte a un cuello de botella es sumamente importante. Yo recuerdo que un docente en la universidad me hablaba que esto de la administración estratégica o de poder anticiparte es una acción estratégica, propiamente dicho. Y antes, por ejemplo, antes, ¿para qué se utilizaba básicamente? ¿Dónde parte la administración estratégica o la estrategia? Viene de los años antiguos. En este caso, en las guerras, que empezaron básicamente a anticiparse. Ellos llamaban a la estrategia a poder avisurar y anticiparse a un hecho para que puedan contrarrestar, pues, un posible ataque. Entonces, fíjense, o sea, si lo llevamos esto a un tema empresarial, el control básicamente te ayuda a anticiparte para que puedas reaccionar en el mundo empresarial, en el mundo en el cual tu negocio está marchando, ¿no? Así mismo también, ¿cuántas unidades deberían ordenarse? La cantidad exactamente. El control te va a permitir conocer cuál es el número exacto a ordenarse, a producirse, a vender, etcétera, etcétera. Así también tenemos los artículos de inventario. ¿Merecen una atención especial? Por supuesto. Ya sabemos por qué. Ya con las historias que nos han narrado, las experiencias que han tenido nuestros compañeros, nos ayuda muchísimo. En ese sentido, es fundamental poder llevar una buena gestión de inventarios. También que tenemos acá los tipos de inventario. Con esto ya vamos a ir cerrando y quiero que se den cuenta que existe tipo de inventarios. ¿Por qué básicamente? Porque te permite clasificar y clasificar de acuerdo a aquellas características físicas u operativas que se tienen. Entonces, no se trata, como les decía, no les ponía el ejemplo de la mudanza. No se trata de guardar todo, como ya vas a mudarte, plum, todo, plum, lleno. No. Porque, ¿qué pasa cuando hacemos eso? Se genera merma, pues. Cantidad de merma. No nos ha pasado a veces cuando estamos mudándonos, llegan los platos rotos, las lunas quebradas, este, ropa rota, este, ¿no? Entonces, los muebles de madera, rajados, despostillados y tantas cosas. Lo mismo sucede acá. Entonces, una de las primeras, vamos a ver básicamente las características físicas operativas que nos dice que es un tipo de inventario. Y el primero es inventario de materias primas o insumos, el cual incluye la elaboración. Este inventario te permite básicamente saber la elaboración del producto, ¿no? En cuanto a qué transformación van a sufrir. Por lo tanto, ayudan a incorporar el producto final. Recordemos que estos inventarios te permiten básicamente conocer la cantidad de producto que vas a tener o de existencias que vas a tener para que puedas comercializarlos. Asimismo, también tenemos el inventario de materia semielaborada o producto en proceso. ¿Qué es esto, por ejemplo? Te voy a dar también como una pequeña muestra lo de Chanusi. ¿Qué pasa? Te decía que Chanusi produce el aceite. Sin embargo, de forma inmediata, no es llevada a tocache. ¿Qué obedece básicamente esto? Obedece que necesita tener un tiempo de reposo ese aceite. No, es, perdón, estaban comentando allí en el grupo. Entonces, este, se necesitaba tener un tiempo de reposo este aceite. Para que pueda concentrar sus características intrínsecas de este tipo de producto que viene a ser el aceite, ¿no? Entonces, igual cuando llegaba a tocache, inmediatamente no se, no ingresaba al proceso. Necesitaba entrar a un tiempo de reposo. Por lo tanto, fíjate, mira lo que te dice. Están dentro, en el proceso de elaboración que no han sido terminados y, por tanto, no están disponibles para el cliente. Así también tenemos el inventario de productos terminados. ¿Qué es básicamente? El ejemplo que te daba de los almacenes que teníamos, ¿no? En cuanto al aceite, teníamos, llegaba el aceite, lo almacenábamos, pero de forma inmediata también lo comercializábamos. Por lo tanto, son puestos a la venta de forma inmediata. Ni bien salían, se almacenaban, pero también tenían una rotación rápida. Salían de forma inmediata. Entonces, allí para tener en cuenta. Tenemos también el inventario de material de empaque y de embalaje, que es básicamente lo que es utilizado para contener, para proteger, para manipular, distribuir, ¿no? Transportar y una serie. Entonces, este material de empaque básicamente te ayuda a temas de traslado. ¿Con qué fin? Con el fin de proteger. Así mismo, también tenemos, de acuerdo a la concepción logística que tenga, y cuando se habla de concepción, es la percepción en este caso, o la política, vamos a llamarlo así para dejarlo en claro, la concepción o la política de logística que tiene una organización. En este caso, hablamos de inventarios cíclicos o de un lote. Lo que conversábamos y algunas compañeras decían, ¿no? Yo quiero, decía tu compañera, mira, yo te voy a comprar solamente una caja con la condición de que al momento que llegue el nuevo lote, inmediatamente te compro más. Porque, como tiene fecha de vencimiento corte, entonces, el lote que tienes actual no me va a servir. Entonces, sí te puede servir, sí te puede servir. Ahora, por contrario, sí te puede servir, ¿qué cosa? Poder negociar. Mira, amigo, este, te compro ese lote, pero me vas a dar a menos precio. ¿Te parece o no? Esto también hacía muchas, lo he realizado muchas veces, este, por ejemplo, con, con empresas como Promar, ¿no? O sea, cuando, eh, habían lotes de mercadería que estaban próximos a vencer, inmediatamente podía negociar. Y me salía incluso 40, 45% de descuento. Entonces, tener en cuenta ahí. Inventarios estacionales. Ahora sí, en inventarios estacionales, te llevo un ejemplo muy claro. Lo que viene a ser, este, helados de Onofrio. ¿Por qué se dice que es un mercado estacional? Porque va a estar solamente un tiempo determinado en el mercado. Por ejemplo, los helados en Lima, que es muy marcado. Los helados, ¿se imaginan producir gran cantidad helados en invierno? No tendría razón. Por lo tanto, bajan la producción. Los inventarios, entonces, se tienen que determinar de acuerdo a ello. Entonces, ¿qué hace básicamente este Donofrio? Básicamente, va a producir menos para que venda menos en esta estación. Sin embargo, en, en verano, será lo contrario. La producción, primero que todo, la dotación va a ser alta para producir de forma alta y para generar venta alta. Así sucesivamente. Y tenemos el inventario de seguridad, que básicamente es el resultado de hechos que generan incertidumbre en la demanda u oferta, ¿no? Este inventario básicamente se da, básicamente, para poder tener tranquilidad para ante cualquier posible hecho que no habíamos previsto como una huelga, una posible paralización de la planta de cemento que no va a atender por mantenimiento. Entonces, ya estoy estoqueado, me siento con seguridad. Incluso en este, en este punto, hay empresas como, por ejemplo, Cemento Inca. Te avisa cuando va a ser, para, en este caso, de sus labores o en la fabricación de cemento. Te avisa. ¿Con qué finalidad te avisa? Te avisa con la finalidad de que puedas estoquearte, de que puedas generar la compra. Y tenemos el inventario especulativo, en el cual básicamente espera un aumento de precio superior a los costos de acumulación de inventarios. Entonces, chicos, hay muchas cosas que se dan, que podemos determinar. Sin embargo, yo quiero decirte esto, que todo proceso logístico se adecua al tipo de empresa. Yo te puedo dar experiencias como, por ejemplo, Palmas del Chanunzi, cuando le he comprado cemento a Promar, a Cementos Inca, o también llamado también Caliza, a Cementos Selva en Rioja. O sea, cada organización se adecua, dependiendo al número de movimiento, dependiendo en esta situación a temas de rotación, a temas de producción. Cuando era administrador, por ejemplo, de una inmobiliaria, hay insumos que se necesitan con alta rotación, con mayor importancia. Por lo tanto, se tiene que dar, ¿no? Se tiene que dar el inventario. Es importante. Haciendo una retroalimentación jóvenes, entonces podemos decir lo siguiente. Que estamos terminando básicamente esta ponencia. Sin embargo, ya saben por qué motivo es importante el inventario. Vamos a ver. Algunas preguntas al hacer. Vamos a hacer un pequeño, un brainstorming, que es una lluvia de ideas. A ver. ¿Qué es entendido básicamente por inventarios? ¿Quién me dice? A ver. ¿Quién me podría decir? Karen, muy bien. Adelante. ¿Qué es inventario, Karen? Así, desde mi punto de vista, en base a lo que se ha conversado el día de hoy, el inventario es esa forma en la que tú vas a poder identificar cuántos productos tienes próximos a vencer, cuántos productos, en este caso, te falta para tener esto, abastecerte, en este caso, para la semana, si fueras, pues, no, una tienda de abarrotes, o para cubrir la necesidad. En el caso mío, nosotros ya tenemos algunos que otros clientes, entonces ya sabemos con qué fecha de frecuencia nos realizan compras, en este caso, productos eléctricos. Entonces, cuando a veces vendemos por metros, o viene un cliente que ya en el día te compró dos, tres cables, pero tú ya tenía un stock que era para entregarle, entonces, de manera inmediata, uno rompe mi cronograma de compras, que tengo ya también esta organizada, para poder tener ese stock, para poder cumplir, en este caso, con mi cliente. Y el inventario precisamente es eso, ¿no? Cuando no tenemos un inventario, en este caso, un sistema del inventario, en el que pagamos, ¿no?, para que nos alerte cuando está en, se ponga en rojo cuando tenemos cinco, pero lo trabajamos manual, es mucho más tedioso porque tienes que estar contando semanalmente, o cada tres días, qué vendí hoy, qué no vendí, qué me falta para poder completar. Y, definitivamente, el inventario es fundamental, por muy pequeño, o grande, o mediano que sea nuestro emprendimiento, nos va a ayudar a, precisamente, ¿no?, cumplir con nuestra programación de preparación de postres, y para postres, porque de pronto no me di cuenta que no tengo los envases para poner las tortas personales, pero ya producí la torta personal, entonces, pero a ti te sale más venderlo por porciones, pero como no tienes envases, tienes que venderlo, pues, entero, entonces, es eso, precisamente, tener esto al día, tu inventario, para que de una u otra forma, te ayude, porque va de la mano, el inventario va de la mano, pues, con la producción que tú tengas, en este caso, ¿no? Para mí, sí me ha ayudado bastante, no tengo, en realidad, un sistema, esto, como tal, de facturación, porque trabajamos directamente con la página de Zona, pero sí, el inventario lo realizo de forma, en mi caso, de forma diaria, ¿no? Ok. ¿Por qué? Porque vendemos productos en general, pero nuestro fuerte más es el tema de lo que son productos cerraderos, entonces, sí, estamos ahí, como que, moviéndonos, y, de verdad, es esto, es súper importante. Ahora ya estamos tratando un inventario en Excel básico, pero, igual, nos ayuda muchísimo a tener claro cuántos que tenemos, qué nos falta, y, pues, buenísimo, ¿no? Entonces, con qué productos y con qué unidades cuenta, ¿no? Tu organización. Sí, en todo caso, si pudiéramos definir, básicamente, en una palabra, que es inventario, es ordenamiento. ¿Para qué? Para poder conocer las existencias con las que tenemos. ¿Con qué objetivo? El objetivo es, básicamente, tomar decisiones. El objetivo central acá, después de haber hecho un inventario, es tomar decisiones frente a lo que se tiene, no se tiene, frente a las actividades que realizamos. ¿En qué momento? De acuerdo a los procesos que se dan. Ya saben que toda organización tiene procesos, antes, durante y después. Por lo tanto, ¿qué tengo que controlar? Fíjate, inventarios tiene con orden, pero también con control. O sea, no es que ordeno y lo dejo ahí, sino que necesito llevar el control. Fíjate. ¿Para qué llevamos el control, básicamente? ¿Para qué? Para poder iniciar el proceso. Sin embargo, el control se da en todo momento. Ya lo saben. Y se vuelve cíclico, porque muchas de nuestras organizaciones ya realizan la misma actividad siempre. Karen hace la actividad que determina de acuerdo a su empresa, por lo tanto, siempre cíclico. Se vuelve a dar, se vuelve a dar. Tatiana igual, Carmen igual, de esa manera. Entonces, jóvenes, eso. Por último, permíteme, por favor, permíteme, por favor, compartirte algo para terminar. Con esto terminamos. ¿Llegan a ver la pantalla, por favor, jóvenes? ¿Llegan a ver? Sí se ve. A ver, ¿ahora se escucha? No. ¿No se escucha? No, audio no se reproduce. A ver. Del video no se escucha el audio. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¿Se escucha el video? ¿Se escucha? No, profesor, no se escucha. Ok. A ver, a ver. Por acá, a ver. Juan Carlos Santamera. No. Ya. Perfecto. A ver. Voy a compartir como pestaña, a ver. ¿Me avisan, por favor? Juan. Tienda de barrio con su esposa. Escucha. Escucha. Ahora sí, ahora sí. Perfecto. Vamos, entonces. Escucha. Juan tiene una tienda de barrio con su esposa Ana, pero están preocupados porque no ven las ganancias. Han pensado en subir el precio de sus productos, pero si lo hacen, no obtendrán rentabilidad, ya que corren el riesgo de que sus clientes se vayan a otras tiendas de barrio. Lo que Juan y Ana no saben es que para ver la rentabilidad de su tienda y llevar un orden de ventas y ganancias, deben hacer una gestión de inventarios. Así podrán conocer la existencia real de sus productos y optimizar costos. Es muy importante gestionar los inventarios en cada negocio. Vamos a conocer tres tips principales para lograrlo. Primero, establece la cantidad óptima de tus productos en inventario. Juan y Ana deben identificar los productos que están por agotarse y priorizar sus pedidos con los proveedores a tiempo para no seguir perdiendo ventas por falta de existencia en su tienda. Dos, clasifica, prioriza y ubica tus productos. Es importante categorizar la ubicación de los productos, es decir, ubicar los que más se venden en un lugar de fácil y rápido acceso. No mezclar productos, como por ejemplo los de limpieza con alimentos y también tener en cuenta la fecha de vencimiento. Tres, lleva un registro de todos tus productos. Para hacer un buen registro, debes asignarles a tus productos un código único que los identifique, incluyendo información como cantidad, descripción, fecha de compra, valor de adquisición y valor de venta. Con esto, tus clientes conocerán si el producto está disponible o agotado en tu tienda. Ahora que Juan y Ana ya saben cómo mejorar e implementar la gestión de inventarios en su tienda han aumentado sus ventas en un 40% al generar resultados y utilidades. Y tú, ¿ya pusiste en práctica estos consejos? Muy bien jóvenes, hemos llegado a la parte final. De verdad que estoy muy, muy, muy satisfecho con la sesión que el día de hoy hemos tenido. Es muy bonito y muy enriquecedor poder compartir con experiencias, ¿no? Porque no solamente yo como expositor puedo dar, dar este, dar básicamente cuenta de mis experiencias, ¿no? Sino que ustedes también. Como ustedes verán, ustedes son también líderes y están en toda la condición para poder aprender. Tienen mucha oportunidad, tienen mucho camino por seguir sumando a sus actividades. Y creo que vienen muchos momentos venideros para cada uno de ustedes. Les agradezco mucho la atención. Igual, Gema, te agradezco. Y me paso a retirar porque imagino que tienen otras, otras actividades.